Nos falta un día, hoy ya los que han adquirido espacios están tomando posesión, después pueden ver que están todos armando y están de todos lados, de todo tipo. Hay la verdad que divertimentos para toda la familia. Mañana jueves a las 18 horas se abre la tranquera de esta 24ª edición de la Fiesta Nacional del Cordero, acá para todos, para todos los madrinenses. Hay tres fogones oficiales, uno del dos que se come sentado, donde uno se puede servir con plato, con ensalada, y el alrededor del campo de Gineteada que se come al paso, sándwich de cordero y todo, riquísimos también. Aproximadamente a las 18 horas va a abrir el escenario mayor, Hugo Jiménez Agüero en el gimnasio Grande, y ahí comienzan los espectáculos locales para cerrar a partir del viernes, sábado y domingo, los espectáculos nacionales. Mañana jueves la entrada es libre y gratuita y son todos artistas locales en nuestro escenario mayor, y ya viernes, sábado y domingo, siempre más o menos a la misma hora, 18, 18.30 está comenzando, hay músicos, ballets, de todo para disfrutar. Todos invitados. Todos invitados, sale 100 pesos por día o 200 pesos si uno compra anticipado, ya están en venta las entradas, el jueves es gratuito, así que bueno, hay colectivos que van a salir desde la Plaza San Martín en distintos horarios, desde el centro de la ciudad para que todos puedan llegar hasta la fiesta, así que no hay excusa, nadie se puede perder la fiesta del Cordero.